¡Hola chicos! ¿Qué más de ustedes? ¿Cómo están? Esperamos que estén muy bien. Hoy vamos a hablar del poema del Miosi. Bueno, yo sé que para la mayoría de nosotros es un poco tormentoso saber qué nos impone en esta lectura, sea en colegios, en la universidad, porque pues sabemos todos que es un texto demasiado antiguo y si nos ponemos a mirar está escrito en un lenguaje demasiado viejo y es aburrido para algunas personas. Pero hoy vamos a hablar de por qué es interesante este libro y de todo el mundo que podemos descubrir si lo leemos. Este video salió de la idea de nosotras a trasleer el libro para la universidad, porque la verdad yo, yo no sé si ustedes se lo habían leído antes, yo creo que probablemente me lo hicieron leer en el colegio, pero ni me acuerdo del libro, pero tras leerlo lo pudimos ver diferente y entonces no vamos a hablarles de qué. Bueno, entonces vamos a contarles un poco sobre cómo sacarle el lado interesante al libro y cómo de verdad poder disfrutarlo. Entonces les vamos a presentar los puntos que a nosotras se nos hacen muy interesantes para poder disfrutar la obra. Sí, como si estuvieran leyendo lo que a ustedes les gusta. Bueno, una de las cosas más interesantes de este libro es el contexto en el que fue escrito. Uno de los consejos que le damos a ustedes para poder leer y comprender este libro es comprender toda la historia detrás de lo que hay escrito. Bueno, tampoco comprender toda la historia, sino comprender el contexto. ¿Conocerlo? ¿Dónde se...? Sí, conocerlo. Porque si uno lo lee como sin un contexto, uno no entiende absolutamente nada de lo que está pasando y por qué está pasando así, ¿verdad? Sí, porque una de las cosas más importantes es que este es una historia real. Fue un poema que se contaba en la época. Eran como las noticias de la época, entonces todo pasó en un contexto verdadero que permite entender y que enriquece la obra. Vale. Bueno, siendo esto así, queremos contarles que la obra fue escrita en España, en la España medieval. En ese tiempo, la España medieval era una España multicultural porque tenía la presencia de los musulmanes, que también podemos llamar los moros. Porque también son los árabes. Los árabes y los judíos. Entonces, vemos que estas culturas influenciaron mucho la cultura española en cuanto, bueno, a religión, costumbres, en cuanto a la vida cotidiana de las personas en la edad media. También hay muchas palabras del español que provienen del árabe. O sea, ustedes van a España, hay muchos edificios que en su arquitectura muestran esa multiculturalidad de la España medieval. Igual que, digamos, ¿dónde es que no hablan español en catalán? En Cataluña. En Cataluña, digamos, eso también es la mezcla de las culturas porque creo que eso es como más o menos un revuelto entre el español y el árabe, ¿no? Y si ustedes ven, el himno del Barcelona está en ese idioma extraño. ¿Sí? En catalán. Ok, otro aspecto muy importante para tomar en cuanto al contexto del miocid es la religión. ¿Por qué? Porque en esta época la religión era una de las bases fundamentales de la sociedad y en el miocid se refleja, digamos, la importancia de ella. Digamos, antes de las guerras se rezaba, en la guerra se le pedía a, digamos, Santiago por parte de los católicos y a Mahoma por parte de los moros. O sea, era muy importante para ellos. Porque era prácticamente lo que los movía a batallar. También se ve, por ejemplo, que España era diferente a los otros países de Europa en cuanto a la Edad Media. Porque mientras toda Europa estaba siendo conquistada por los bárbaros, en España estaban con los musulmanos. Y el concepto de feudalismo en España fue muy diferente porque cuando se empezó a dar la reconquista lo que tenían que hacer era repoblar esas ciudades que habían sido tomadas por los moros para que después de conquistarlas de nuevo ellos no volvieran a tomarse estas ciudades. Entonces la idea del feudalismo casi que no se tuvo, sino que se hacía que los hombres fueran libres para que pudieran repoblar nuevamente la ciudad. Bueno, esto que estábamos haciendo es un lengüetazo de vaca en el contexto. Y otra de las cosas importantes acerca de este poema fue que fue el primer poema escrito en España. La primera parte de la letra, la primera literatura. Sí, la literatura nace con el music. Exacto. Y era un poema pues diferente a los poemas que nosotros vemos en la actualidad donde de alguna manera se exagera la realidad o se crean mundos falsos. Y en la misma época también, digamos. Un ejemplo que pudimos encontrar era la chanson de Roland, ¿verdad? Sí, la chanson de Roland. No lo hemos neído, seguramente lo veremos más adelante y seguramente hablaremos de él también. Pero menciona que se enfrentan monstruos así grandes, cosa que en el mío sí no pasa. Es algo muy real. Es un esfuerzo, batallas ganadas con lucha. Entonces, pues. Vamos a, ya tras hacer este contexto, vamos a hablarles más o menos de la obra, pero no les vamos a contar todo porque la idea de este video es que la lean, que se inspiren para leerla, ¿vale? Entonces, entonces, bueno. La historia comienza con El Cid siendo cerrada por el rey Alfonso V de Castilla. Porque, bueno, tenía muchos enemigos y empezaron a decirle un montón de cosas al rey y el rey tuvo que lo desterró, pues. Bueno, a partir del destierro empieza la aventura del Cid, que, bueno, viene permeada por batallas, luchas, victorias, riquezas. Le pasa de todo, entonces es muy interesante ver cómo él empieza a conquistar varios territorios y todo lo que tiene que luchar y enfrentar con sus vasallos para poder que el reino español tenga como importancia en un contexto donde estaba invadido por los musulmanes. Bueno, después ya hablan de su asentamiento y el viaje de su esposa y de sus hijas porque él no se las pudo llevar. Y a consecuencia de esto vienen unos matrimonios y unos problemas. Y se ven un fighting que se dan con los que se casaron con las hijas del Cid. Esa parte es súper interesante. Es una de las partes más fuertes de la obra. Es como una película de acción. Sí. Y, bueno, el final obviamente no les podemos contar porque lo ideal es que se lo lean. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, uno de los aspectos más interesantes del libro es que, como les decíamos, es muy real. Así también, el héroe es un humano como cualquier otro. Es una persona que, a pesar de ser cristiana, cree en agüeros. Es una persona que es ambiciosa, por decirlo de alguna manera, porque quería cada vez conquistar y ganar más territorios. Es una persona bastante astuta porque también se va a ver que soborna y estafa a unos comerciantes judíos. En fin, son muchos los aspectos que se presentan sobre la humanidad de este héroe, que, a pesar de ser héroe, es un ser humano. Aunque también hay ciertas partes un poquito fantásticas, como digamos la parte de León. Hay una parte que es un poco... Hay partes y partes, pero sí, es verdad lo que se supone. Pero igual eso que dice León también se está teniendo en la época. Bueno, la media tenía muchas cosas. Son muchas cosas raras que hay que conocer. Bueno, y por último, nuestras recomendaciones para que puedan entenderlo. Además de todo lo que ya les hemos dicho. Sí, porque si no quieren leerlo, también tienen la oportunidad. O sea, esta historia es tan antigua y tan importante que ya le han sacado películas, series. Alexandra es la que vio todas. Sí, les vamos a dejar unas links aquí abajo para que vayan, vean la película o caricaturas también, si quieren verlo de otra manera. Y también les recomendamos que, si van a conseguir el libro, lo consigan en español moderno. Sí, esa versión que les mostramos, esta, la de Pedro Salinas, no tiene que ser Panamericana, pero tiene que ser una de estas últimas versiones, porque les vamos a mostrar un pequeño fragmento de la obra en el idioma original. Y no, 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 no podría leerse así porque... Es complicado. ¿Qué es su? Sí, es bastante antiguo. Bueno, esperamos que les haya gustado este video y que se animen a leer el programa del mío así. Chicos, no olviden suscribirse y darle like. ¡Chau! Chicos, no olviden suscribirse y darle like. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!